A su consideración, la política de bienestar social de su gobierno ha cumplido. Sí, desde luego. Eso es lo mejor que se ha tenido en la historia del país, la política de bienestar que se está aplicando en este gobierno. Es el distintivo de la cuarta transformación. Nunca se había apoyado tanto a los pobres como ahora. A pesar de este aumento de la pobreza, presidente. Es que no se tome en cuenta de que se cayó la economía por la pandemia como no sucedía en cerca de un siglo. Y no toman en cuenta tampoco lo que se está destinando a apoyar a la gente. El pensamiento conservador que predomina en el Reforma los lleva a suponer que ese ingreso lo agarra la gente para derrocharlo. El pensamiento conservador que guía la política editorial del Reforma, lo que se le da a los de arriba, le llaman fomento o rescate. Ah, pero si se le da a los jóvenes, a los que ellos tacharon de ninis de manera despectiva, sin entender las circunstancias de pobreza y desintegración familiar y la necesidad de ayudar a los jóvenes, pues eso lo rechazan. Conversando precisamente el tema de la pobreza, presidente. ¿A usted y a su gobierno entonces sí le da para aceptar que hay casi 6 millones de personas más en pobreza y pobreza extrema? No, acepto el resultado de esa encuesta. Tengo otros datos. Y creo que la gente está recibiendo más apoyo. Y aún con la pandemia, la gente tiene para su consumo básico, y algo muy importante, no ha perdido la fe. Y estamos saliendo adelante. ¿Se mantendría la misma política social o se plantearía algún reforzamiento, replanteamiento, reformulamiento de la política? Ya me estoy convenciendo de que hay que cambiarla. Hay que volver a la condonación de impuestos. Hay que rescatar a los de arriba. Hay que seguirle dando dinero a los periódicos para que hablen bien de uno. La voy a cambiar, ¿eh? Ya lo estoy pensando. Ningún cambio entonces. ¿Eh? Ningún cambio a la política social. No, al contrario. Por el bien de todos, primero los pobres. ¿Eh?